Sobre el cuadrilátero de Peirano, la campeona del mundo de la Federación Internacional de Bocción, el peso ligero. Esta es su imagen. Victoria Noelia Bustos nació el 7 de enero de 1989 en Rosario, Santa Fe. Tiene 25 años, registró en la báscula 61,200 kilos y debutó en el campo profesional en el año 2011. Su récord, 11 victorias, 2 derrotas y no tiene empates. La última pelea la hizo el 2 de noviembre de 2013. Allí ganó por puntos en 10 vueltas a Roxana Laborde, estando en juego el título de la Federación Argentina de Box en el peso ligero. De frac y para la ocasión, Juan Acosta, el presentador de la noche, uno de los presentadores de la noche, le da la bienvenida a gran parte de American Taze Sport desde Peirano. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al club atlético Bernardino Rivadavia, de la localidad de Peirano, en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Bienvenidos a la pantalla de Taze Sport, en una nueva realización internacional de OR Promotion. Y como siempre, al mejor estilo de boxeo de primera. En el combate estelar de la noche, estará en juego la corona latina de los superligeros, que se encuentra Vacante, versión Federación Internacional de Boxeo. La disputarán Sergio, Mauricio Gil y Alejandro Daniel Gómez, en pelea pactada a 10 rounds. Y ahora, en combate a 6 rounds, categoría ligero, se enfrentan en el Rincón Rojo. La actual campeona mundial ligero, de la Federación Internacional de Boxeo, nacida en Rosario, provincia de Santa Fe. Con 61 kilos 200, 6, 1, 200, victoria, Noelia Bustó. Y en el Rincón Azul, nacida en la ciudad de Córdoba, con un peso de 59 kilos 900, 5, 9, 900, Natalia Vanessa del Valle Aguirre. Fiscaliza la Asociación de Boxeo de la Provincia de Santa Fe. Será árbitro el señor Diego Linari. Jueces, los señores. Carlos Cordier, Silvio Lacia y Javier Geidó. Pelea a 10 rounds. ¿A 10 rounds? No, dijo a 6. A 6. 6 rounds. Pelea a paginada, 6 rounds. Categoría ligero. Cuidado con la cabeza, tengan cuidado. Se la va un poquito más fuerte, más grande, que relaciona cuando defendió el título del mundo a Bustos. Claro, no hay título en juego. Por ahí las licencias que nos entrega la balanza. La Hillary Schoenck Argentina. ¿Usted la vio, Million Dollar Baby? Sí. ¿Se parece o no? Sí. La verdad que sí. Ambas patrocinadas por Full Sport. Agente de Córdoba, abrazo para ellos. A boxear. Chicas al ring. Zurda la cordobesa. Hablamos de la cobrita que ya le ganó a Bustos. En otra etapa de la carrera de una y otra. Ahora Bustos es campeona del mundo. No vuelvo. Aclaramos que no está en juego el título de la Rosarina, de la Leona. Pero sí es una buena medida. Un buen banco de prueba para una campeona del mundo. La presencia de la cobrita Aguirre. Una sola derrota. Derecha y zurda. Entró la zurda y después la derecha arriba. La cobrita es movediza. Ya le tomó el tiempo. Ya se conocen. Combatieron el año pasado en Bariloche. La cobrita se llevó a la victoria por puntos. En fallo dividido. Pocas mujeres en el boxeo argentino tienen el traslado de Aguirre en el ring. Es imprevisible. Y la alegría para boxear también. Poco ortodoxa. Baja las manos. Entra y sale con las piernas. Y las veces que tuvo envíos en el primer round. Llegaron arriba de Bustos. Por ahora calcada la pelea aquella donde ganó Aguirre. Ni tiempo ni distancia puede encontrar todavía la Rosarina. Es muy temprano. Recién pasó un minuto veinte. Pero la pelea es corta. Y no hay mucho tiempo a fallar. Todo su boxeo lo reproduce en sus piernas. Como un radio. Con golpes abiertos generalmente. Se va consumiendo. La vuelta número uno. ¿Qué tiene en la espalda Bustos? Después lo estaremos buscando con un plano corto. Penetra muy bien con la izquierda en punta. Con sorpresa Aguirre. Es un tape. Pausa. Vamos a Peirano. 10 para Aguirre. 9 y medio para Bustos. En Tucumán está Lalo. Y en Oxnard está el chino Maidana. Jesús Cuellar. Y Pileta. Prendidos a la pantalla de Taze Sports. Gran abrazo a los campeones mundiales de la Argentina. Con peleas inminentes. Con mucho trabajo. Arrancó el segundo capítulo. Con música de fondo. Bustos. De blanco y geleste. Aguirre. De negro y rojo. Que la domina mentalmente a la campeona del mundo. Tiene un tape. ¿Con qué? Un tape Bustos. En la zona lumbar. Es para desinflamar la zona. ¿Usted nunca hizo deporte? Es ofucsia que tiene atrás. No, pero... Lo único tape que conozco es en la tele. Segundo round. Se consumió el... ¿Ahí lo ve? Sí, sí, sí. Lo ve clarito. Stop. Sabe que lo extraño cuando no viene, ¿no? Y bueno. Cosas que pasan. Ya volvió Sergio. Hoy le dimos descanso a nuestro... Cabeza de grupo. Walter Nelson. Ayer estuvimos en Salta bajo una multitud. La victoria de Abregú comprada. Realmente cerca de 7.000 personas. Hermoso el delmi. Repleto. Un salta que nos trató de maravilla. Gran abrazo, Hugo Sona. Que nos cobijó como corresponde. 28 segundos para el final de la vuelta número 2. La lucha arriba de Aguirre. La hurla, Aguirre, a Bustos. La domina. Tiene un dominio de escena que supera la presencia de Bustos. Rincones. Pausa. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Aguirre. 9 y medio para Bustos. 20-19. La tarjeta de boxeo de primera. La parcial. Totalmente dominadora. La cordobesa. Dijimos en la apertura. A modo de interrogante. ¿Podrá Bustos? En la pelea revancha con Aguirre. Con ese boxeo pendulante. De entrar y salir. De imponer un poco de show. Por ahora no puede la campeona del mundo. La derecha arriba de Aguirre. Llegó con la zurda en punta. Después con la derecha ascendente. No solamente desfila sobre el tapiz de Peirano. Sino que cuando tiene que ir al ataque. Lo hace con profundidad. Con potencia. Con puntería. Es desfachatada Aguirre. No se queda con la defensa. Tiempo y distancia. Y momento. Le pone la pelea. No tiene prejuicio a la hora de boxear. Suelta sobre el rin de Peirano. Derecha abierta que llega arriba. Le ha acostado a Bustos. Casi nunca ha llegado a destino todavía. Con el bucal a flor de labio pelea Aguirre. Casi a modo de burla sobre Bustos. Otra izquierda que llega amortiguada por Bustos. Linaria que se para. Bustos que no encuentra el camino, la llave. No puede resolver ni la defensa, ni la movilidad de Aguirre. Y tampoco el ataque. Una Bustos campeona del mundo que por ahora solo perdió. Con Erika Farías. Campeona mundial de relieve. Y con esta dama. Y con esta niña de negro. Izquierda de Bustos. Esa llegó. Que no dice Aguirre, pero llegó de Bustos. En el epílogo de la vuelta 3. Pausa. Pausa. Ese es el cruzado de mano izquierda de Bustos. Que conectó, pero un solo golpe. No le alcanzó para llevarse la vuelta número 3. 10 para Aguirre. 9 y medio para Bustos. 30, 28 y medio. Es todo de la cobrita cordobesa. Perazo. Nuestro director. Seguramente. Fernando Risco. Ahora foco en el ojo derecho de Bustos. Inflamado. En compota ya. En este arranque de vuelta número 4. Fíjense. Observen el rostro de la campeona del mundo. Y observen el rostro de Aguirre. Con confianza. Mucha confianza tirando arriba. Golpes abiertos. Disfrutando el combate. Esa es la premisa del boxeo. Desfila. Por la luna de Peirano. Es el semifondo de la noche. Cinco peleas. En la cartelera de Texas Sport para esta jornada de sábado. Le hace la burla de Emanuel Augustus. No está para burlas de la noche igual. Linari que va a separar. O trabaja bien o se va. Boxeadores versátiles de aquellos que bailaban en el ring. Que burlaban con derrotas y con triunfos. Pidió seriedad a Linari. El árbitro del combate. De Rosario contra la cordobesa. De blanco y celeste la rosarina. Le falta confianza a la campeona del mundo. Se frustra. Derecha en gancho de Aguirre. Se pone de zurda. Se pone de diestra. Va cambiando. Ahora está como zurda la cobrita. Pregunto por qué no cambiar de estrategia en bustos. Dejarla venir Aguirre. Después de esta pelea, pase lo que pase. La cobrita seguirá ganando una posibilidad mundialista. Imagino. Parece ya merecerlo. Pausa. Diez para la cobrita Aguirre. Nueve y medio para Victoria, bustos. 40-38 la tarjeta de boxeo de primera. Quedan cuatro minutos de pelea. Dos asaltos. Martín Perazo, boxeo de primera por Tice Sports. Cuatro minutos por delante. Tiene bustos como para mostrar que es la campeona del mundo. Hablábamos que hay tantas boxeadoras que tienen oportunidad mundialista. Que tienen marketing. Y esta chica no. Y se lo merece. Bailotea, juega en la lona. Le ha marcado la cara a la campera del mundo. Chocaron cabeza recién. Casi con el antebrazo llegó Aguirre. Desespera, bustos. Con la derecha al pecho. Tres. Suelto, suelto, suelto. Con mucha soltura. Te paro. Suelta a la derecha desde abajo. Una cobrita. Ambas que podrían estar. Un par de libras abajo en la báscula. De hecho, 59.900 registró Aguirre. Pudiendo tranquilamente enmarcarse en la división superpluma. De tanto mover se le cuesta a Bustos. Todavía no la ha podido arrinconar como suele hacer con su boxeo. Al arriba el cordobesa. Va y viene. Es un limpia parabrisas para la noche lluviosa de Peirano. Esa mano abierta de Bustos llegó a destino. A ver si le pone temperamento al combate la campeona. Recuerdo en aquella noche en Mariloche donde Bustos reconocía la derrota. Con mucha dignidad deportiva ante Aguirre. Veremos si lo puede hacer hoy. Si es que esto sigue por este curso. Rincones. Y la tarjeta de la ragaza. 10 para Aguirre. 9 y medio para Bustos. 50. 47 y medio. El parcial de boxeo de primera. Este es el último descanso. Las indicaciones de su entrenador. Y el reto también. Para la campeona. Con la sangre en el ojo. Victoria Bustos. De aquella derrota frente a Aguirre. Y de esta presentación. Poco pudo resolver. Del combate número uno entre ambas. Miramos. ¿Cómo baila? Desfila sobre el ring. Disfruta. Y hasta tiene tiempo para hacerle burla. Lo hemos dicho siempre. Desde la primera vez que la vimos en la pantalla de la T. Nos gusta esta boxeadora. Se va de la línea general del pugilismo nacional y también internacional. Le pone onda al boxeo femenino. La cobrita semonadas. La cobrita semonadas. Sexto capítulo. En mayo de 2013 fue la pelea en Bariloche. Pasaron 11 meses. Se vuelven a enfrentar. En ese periodo Bustos tuvo peleas muy relevantes. Con Steche, por ejemplo, con Steche, por ejemplo, ganándole bien. Con una boxeadora muy diferente de Aguirre, Steche, de vocación ofensiva, también como Bustos. Y Bustos trabajando en la respuesta y el contragolpe en esa pelea. En esta oportunidad, al revés, toma la iniciativa, el poder, el centro del ring. Y va hacia adelante, verticalmente, Bustos. Y la que trabaja del centro del ring hacia atrás, moviéndose, abriendo el cuadrilátero, es la cordobesa. Por allí andaba su padre, Tomi Aguirre, con Alberto Gómez en el rincón de la cobrita. Se va consumiendo el sexto capítulo. En la categoría crucero peleaba el padre de la cobrita. Va avanzando el round, se va consumiendo. Es la primera pelea de la noche. Los vamos acompañando, como en cada jornada, viernes y sábado, en este clásico. Que es boxeo de primera, la pantalla de Taze Sports. Ávil, lúcida, rápida. Esbelta y elegante. Habrá hielo para el domingo de Bustos en ese ojo derecho. Y se anima a salir de la media de lo que presentan las boxeadoras. En aquella oportunidad pelearon en Bariloche, terreno neutral. Hoy están peleando muy cerca de Rosario. Donde es visitante la cobrita. Fijate cómo mira los pies de Bustos, Aguirre. Señora, sí, señores, final del boxeo. La piedra en el zapato de la campeona del mundo de esta señorita. Es la niña Aguirre, la cobrita. Que ya le ganó en una oportunidad, me parece. Me acuerdo la tarjeta de Silvana Carcetti. Volverá a serlo, al menos para nosotros. 10, 9 y medio para Aguirre en la última vuelta. Otra vez, idéntica la tarjeta de todos los eventos anteriores. Esa es la imagen de la cordoniza. Realizando una muy buena presentación esta noche en Peirano. 60 para Aguirre, 57 para Bustos. En aquella oportunidad en 2013, cuando pelearon en Bariloche. La victoria fue, pero en fallo dividido. Ahora estaremos pendientes a lo que arrojarán la apreciación de los jueces. Este es nuestro concepto. 60 para Aguirre, que se floreó en el combate. Movió sus piernas, abrió el cuadrilátero y disfrutó de la pelea. Y eso es lo que más nos gusta apreciar de esta boxeadora. Frente a una Pugil que no encontró el camino, no pudo resolver esa movilidad que le imprimió la pelea Aguirre. La campeona del mundo es la que vemos en pantalla. Es la campeona de la FIB, del peso ligero, que como lo decía antes Martín, había perdido con Erika Farías en su primera oportunidad de ser campeona del mundo. En una muy buena pelea. Y después perdiendo con esta boxeadora cordobesa. Pero más tarde le llegó la oportunidad mundialista. A esta chica cordobesa todavía no le han propuesto. En esto de que con pocas peleas enseguida uno tiene la chance de ser campeona del mundo. ¿Por qué no estar atentos a la Pugil de 24 años? El 11 viernes boxeo en el estadio Mario Alberto Kempes en el gimnasio Santos Lasiar. Nos informa nuestro amigo, el gran Falucho, final del campeonato de nuevos valores de la provincia de Córdoba a las 21.30. Así que a acompañarlo a Falucho y a todo el boxeo cordobés. El 11 en el estadio Mario Alberto Kempes en el gimnasio llamado Santos Lasiar. El 11 también habrá boxeo Mercedes, pelea el jacaré con García. Gran abrazo a Lolito, a Roberto Uribarren, a Chenoni, a tantos amigos que nos siguen de cerca en mi ciudad. Esperamos por el fallo que se está haciendo bastante lento para resolver. ¿Ya estamos? Ya está, sí, sí. ¿Le damos a costa? ¿Develamos la incógnita? Sí, develamos la incógnita. A costa todo suyo. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Silvio Alacia. 57 puntos Bustos, 59 puntos y medio Aguirre. Tarjeta del señor Carlos Cordier. 58 puntos Bustos, 59 puntos Aguirre. Ganadora Aguirre. Tarjeta del juez Javier Geidó. 57 puntos y medio Bustos, 59 puntos Aguirre. Fallo de la pelea. Ganadora, ganadora por puntos, Natalia Aguirre. La cobrita dio el golpe en Peirano. Segunda vez que le gana a Bustos, en este caso como campeona del mundo, sin título en juego, en épocas de campeonas de papel. Es hora que la cobrita Aguirre tenga su posibilidad mundialista. Ojalá que sea pronto. Y suma otra victoria. La sexta en su campaña como boxeadora profesional. Y la segunda en el duelo personal con la rosarina Victoria Bustos. La campeona del mundo, FIP, que esta noche estuvo ausente en el ring de Peirano. Dejame valorar el gesto de reconocer la derrota una vez más de Bustos. Como fuera quien entonces con esta misma rival en Bariloche. Como lo hizo hace muy poco la gata Costa con Esteche. Así es el deporte. Se gana y se pierde y hay que reconocerlo. Hay pausa. Se suma Charito. Se viene el fondo. Aparecerá Gili Gómez en la pantalla de Teis Sports.